¿Qué es la transparencia? En esta parte en específico es eso, yo iría más allá de lo que fue nuestra postura, que es abrir las declaraciones de servidores públicos en un sistema estatal, no en un sistema basado en organizaciones empresarios, que es la postura del sistema y la de nosotros. Creo que es correcto, están en su derecho, saludamos ese derecho y bueno, finalmente estamos en un juego democrático. ¿Esto ha abierto un frente de enfrentamiento entre el legislativo o los senadores en este caso y los empresarios? No, para nada, no, porque además hay muchos empresarios que también están de acuerdo con estas medidas, no todos los empresarios están en contra. Ahora, ellos argumentan que hay que empezar primero por limpiar la casa y luego la del vecino, ¿no? Porque dicen que, bueno, ¿por qué finalmente los senadores no van a hacer su declaración 3 de 3 como debiera ser? No, hay que limpiar todo y por eso parejo todos hacer declaraciones públicas en un sistema basado en el aparato del Estado. Eso estamos todos de acuerdo. O sea, eso creo que no debe haber mayor problema. O sea, mira, a ver, tiene una lógica. Si tú revisas todo y se ve muy claro en los estados, ¿cómo hay empresarios? Ve este caso del señor, del Rolls Royce, que de empresas muy chiquitas, que facturan muy poquito, en un lapso de dos años ya están manejando cientos de millones de pesos. Esto también es una cuestión necesaria, no es una cuestión de posturas, es una cuestión también práctica, porque esto lo hemos visto y lo han dicho todos los organismos internacionales, es de dos. Hay un corrupto en el gobierno y un corrupto afuera que también maneja esto y hay toda una ingeniería alrededor. Hay contadores, hay abogados, hay toda una ingeniería para manejar este tema. Entonces yo creo que es algo sano, no veo por qué hay que tenerle miedo. Además, si revisamos los formatos vamos a ver que es algo muy sencillo, no tenemos mayor problema en eso. En relación a lo de marihuana, ¿qué es lo que le está apurando el senador? Y finalmente, si se va también en este caso a descafeinar esta nueva ley que se han aprobado en comisiones. Pues mira, estamos viendo algo inusitado en la historia de México, que es que el PRD esté defendiendo una posición del presidente, lo cual es más que paradójico. Creemos que la legislación de la marihuana medicinal es sano, pero no resuelve nada. No resuelve el tema prohibicionista, que es el gran caso del país. Es lo que no resuelve el tema de miles de jóvenes que están en la cárcel hoy por tener una aportación menor a 28 gramos, cuando en todo el mundo la sanción es arriba de 28. Entonces su delito es saber que los hayan agarrado con 20 gramos o con 7 gramos en México, porque en cualquier otra parte del mundo no sería. Se mea absolutamente indolente que dejemos pasar la posibilidad de reponer esta injusticia. Y hoy tenemos esa posibilidad. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.